¿Qué significa el video? Conquistar público. Esto es y no es también, porque a veces cuando una canción es increíble, el video capaz es horrible y si la música es buena y el tema suena en las radios, capaz suena solo. Hay muchísimos casos y podemos discutir esto un montón, pero a lo que quería ir es que en algún momento cuando se empezó a producir videos de manera consecutiva y las compañías empezaron a ponerle el ojo a armar un videoclip. Eso todavía no estaba de alguna manera, ¿cómo decirlo? No estaba institucionalizado para las discográficas, no lo estaba. Los artistas no tenían un video. Se armaba algún videíto como se podía, editando, o algún video podía servir tomado de algún canal de televisión, si actuaban en algún canal de televisión. Por ejemplo, en Badía y Compañía. Feliz Domingo. Feliz Domingo. Sábados de la bondad. Sí. Vigo y muchos otros. Entonces, nos encontramos con un montón de situaciones y esas situaciones tienen que ver con los formatos también. Se empezó con el UBATIC, a ver si me corrigen si me equivoco. Muy pocas bandas pudieron hacer, artistas pudieron hacer sus videos en film, porque era carísimo. ¿Y quién lo iba a pasar aparte? Cuando MTV no existía, cuando Match Music no existía, cuando CM no existía. ¿Quién iba a pasar un video hecho en filmico, con un costo tremendo? Ok. Eso por un lado. Cuando empezó la cinta, el UBATIC, el casetón grandote, teníamos un problemón con eso, porque era mucho más fácil de comercializar, mucho más fácil de transportar, todo era mucho más barato. Pero, ¿qué pasa? La compañía discográfica hacía un video de los Cadillacs, o de Ricky Martin, o de quien sea. Lo bancaba, lo producía. Ok. Ese original se lo guardaba la compañía. Y de ese original se hacían un montón de otras copias que iban a compañías hermanas, a canales de televisión, etcétera, etcétera. Entonces, los canales de televisión ya estaban mandando al aire un video de segunda generación. ¿Se entiende? Porque ya era una copia. Y las copias de copia de copia, ya llega un momento que, bueno, ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando, es como una cinta, como un cassette, de los viejos cassettes. Más los escuchaba, más se estiraba la cinta, entonces la música era cada vez más lenta. ¿Se entiende? Con los videos pasaba lo mismo. Esto generó un montón de problemas a nivel institucional con las compañías, hasta que apareció el beta, el formato beta, que era con el que empezó a transmitir MTV, que era muy superior. Entonces, claro, las discográficas de pronto tenían el problema de tener millones de eumatics con los cuales distribuían la música de los videos que ellos pagaban. Y muchos de ellos eran copias. Entonces, cuando vos veías la tele, se veía borroso, se veía horrible. Mientras tanto, otros canales, Match Music, MTV, luego CM, Quiero, transmitían directamente en formato casi digital, superando ampliamente ese formato. Los formatos van cambiando, los artistas van cambiando, hoy tenemos una distribución digital que va por otro lado completamente distinto. Yo celebro eso, haber de alguna manera corrido a las discográficas del negocio global, del 360. O sea, me llevo todo para mí, Taxman, los Beatles, 99 para mí y uno para vos. Entonces, y eso lo produjo justamente el cambio de paradigma. Hago toda esta intro porque hay que ponernos en situ. En situ, en situ, vos grababas un disco, alguien te lo tenía que grabar, una compañía discográfica te tenía que grabar ese vinilo. Y vos tenías que pasar un montón de filtros, filtros de gente que sabía mucho de música, o que sabe mucho de música, para decir, estos son los que graban, estos son los que no graban. Y vos grababas 15 temas, 18 temas, 12 temas, no grababas uno y los subías y tenías un millón o 10 millones. No, no, no. Es muy difícil el negocio de la música, en ese estadio. Todo eso cambió y hoy cualquiera puede subir desde su casa su tema. Y vos, ¿cuántos temas tenés? Tres. No grabar en 10 discos con 15 temas cada uno. Lo cual no está bien ni está mal, simplemente es. Cuando hablamos de videos y de la realización de videos, entendemos que hay un montón de gente que sabe mucho cómo producir un video, hay gente que sabe mucho cómo producir música, y que tiene que durar una canción cuánto tiempo para que te la pasen en la radio, y para que sea ganchera, está bueno que esta parte esté adelante y esto no, y hay gente que sabe mucho, productores de música. También hay productores de video, gente que sabe muchísimo en relación a cómo hacer para que el formato que uno entrega, el clip, sea más aceptado por los canales que distribuyen música. Y de eso justamente se trata esta charla. Un poco para sumar, además de lo que estaba hablando Esteban, yo quería hacer también hincapié en lo que está relacionado a la comunicación del videoclip, y lo que tiene que ver con el marketing o la difusión. Así como la explosión fue en los 80 con MTV, y después en los 90, para el lado nuestro de Latinoamérica, de la industria del videoclip, en lo que es el negocio de la música, el videoclip ha sido una herramienta fundamental que ha, por momentos, por momentos era el ícono de cualquier banda, no, vamos a hacer el video, vamos a tener la canción, y tenemos que hacer el video sí o sí para mostrarse. Obviamente, ¿cuál sería la razón de hacer un videoclip? Vos tenés una canción en la radio para un artista nuevo que suena, que puede ser en la radio, hoy ya es sonar en todos lados, o en ningún lado también. Y lo que hace el videoclip es fijarte la imagen sobre lo que escuchaste. Ah, estos son los que cantan esto, ah, esto es lo que hace esto, ah, estos son, en realidad, fija la imagen de un artista, y es muy importante sobre todo el desarrollo del artista. Este cantado, a mí me pasó, un caso, no voy a decir, en los 80 era más joven, escuchar Beat It en la radio de Michael Jackson, y pensar que era una mujer la que cantaba, y después ver en un canal de televisión que era Michael Jackson, y después ver en este canto de tono mujer. Entonces, la importancia dentro de lo que es el video, dentro de la carrera de un artista, hay artistas que directamente eligen no aparecer en sus videos también, como estrategia. Pasó con el caso de George Michael, que los primeros videos aparecían y de repente dijo, no voy a aparecer más, y todos los videos posteriores, o estaba enojado por su compañía de Coram y lo que sea, decidió no aparecer y mandaba un video con modelos, otro video con dibujitos, o lo mismo Percham, Percham tampoco tiene la política de aparecer en sus videos, salvo videos en vivo. Un poco para redondear, y a veces siempre hago esta pregunta, digo, en difusión, y es una cosa que aprendí, en difusión en general, ¿qué es lo que cansa más cuando uno tiene una canción? Escucharla en la radio o ver el video. La vida útil del video es más corta, por lo cual, lo ideal sería que primero se escuche la canción un tiempo, y después con el video fijás la imagen, y después pasas al segundo corte, o a la próxima etapa. Hoy, eso ya cambió, hoy es tan importante el video como la canción, y casi se estrena una canción nueva en video directamente, y en Instagram, y en YouTube. Los videos ya sabemos que están hechos casi para esos formatos. Después, los canales, las radios y todo, están acompañando esa, esa, digamos, esa forma de difusión, hoy. Y hoy, también como dije, y un poco para cerrar, hoy todos, democráticamente, desde internet, pueden subir su propio video, de calidad, de mala calidad, de buena canción, mala canción, pero hoy, cualquiera puede tener un hit, que puede tener un video espantoso, y la canción pega, un ejemplo de 690, que lo ha escuchado, me imagino que todos lo conocen, y es la, sin ponerme en decir, ni en prejuicio, y nada, y sin embargo, el video es espantoso, y la canción te pega en la cabeza, y buscas el spot, y ahí está. Pero bueno, un poco para bien, para tirar y poner, y debatir, y si quieren, y hablamos sobre, en general, el rol del videoclip hoy, y la importancia, y bueno, acá tenemos un panel destacado, quiero un pequeño aviso, solamente, Gabriel, acaba de estrenar película, respira, un aplauso para él, y bueno, es importante, este fin de semana verla, con un gran ed eco, y bueno, quería tirar el aviso, respiro, 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 sí, acá, ahí se da el respiro, en cartel, la pregunta, la pregunta, diría, Babasónicos, la pregunta es, vamos, empezamos con Ezequiel, Ezequiel, programador de Quiero, quizás, la pregunta del millón, que le gustaría, a muchos, que tienen bandas, o que manejan bandas, o que tienen que ver, cuáles son las condiciones, que tienen que tener, una canción, o un video, para que, quiera, quiero, el canal Quiero, elija Rotart, en su programación. Bueno, buenas tardes a todos, les puedo contar, que quiero, el criterio, es básicamente, artístico, estamos bastante alineados, también, a lo que es, la rotación comercial, siempre estamos pendientes, de que está funcionando, tanto en radios, en YouTube, en redes sociales, pero, nuestro criterio es, digamos, parte desde, lo que, vaya, acompañada nuestra artística. Quiero, es un canal, que se ve también, mucho en espacios públicos, es orientado, a un público adolescente, tiene parte femenino, así que buscamos también, una imagen homogénea, que sea, de alguna manera, bastante auténtica, lindo, de ver, y todo el tiempo, recibimos artistas nuevos, independientes, buscamos distintos espacios, también, segmentar la programación, entonces, hay artistas románticos nuevos, que pueden ir en segmentos románticos, nos pasa también, nos mandan artistas que, por ejemplo, que tienen una propuesta muy buena, desde lo, desde lo musical, y lo visual no está tan bien trabajado, entonces, en general, cuando viene un artista nuevo, si mandan un tema, le decimos, pero, ¿con qué acompañamos eso? Tenemos una primera instancia de presentación, que es, por ejemplo, una entrevista, dentro de nuestro programa Q Noticias, que es un noticiero, donde hacemos una presentación del proyecto, ahí es, donde nosotros, en algún punto, introducimos, digamos, la banda, vemos cómo responde, y a partir de ahí, generamos rotación, obviamente, para los artistas nuevos en desarrollo, la rotación siempre es progresiva, es muy raro que un artista, digamos, que sale con su primer single, lo que sea, pase a rotar, no sé, diez veces por día, como los artistas que están en alta rotación, en general, en distintos medios, pero hay fenómenos disruptivos, de cualquier forma, como, bueno, ahora que estaban hablando de C90, fenómenos del trap, que son artistas nuevos, que vienen como de otro lado también, por ejemplo, no sé, pongo un caso puntual, en el que ha pasado, me mandaron un video, antes del explote de Nicky Nicole, un artista que me mandaron, y tenía un millón y medio de views, lo ve y digo, acá y antes, lo empezamos a rotar, después empezó a trabajar con una productora, de las medianamente grandes, por más que sigue teniendo ese infronto independiente, a la semana o dos semanas, apareció un video que se viralizó de, la hija de Dante Spinetta, cantando un cover de Nicky Nicole, o sea, como que tuvo toda una progresión, digamos también, en el desarrollo del artista, a las dos semanas, salió otro video, con un productor que se llama Bizarrap, ahí ya matió 40 millones de views, y ahí ya se instaló como artista, empezó a tocar en festivales grandes, y nosotros cuando lo agarramos, no era ningún compromiso comercial, ni nada por el estilo, o sea que fue básicamente artístico, y el video tal vez tampoco era lo que vos digas, una megaproducción ni nada, pero era representativo del artista, es una chica. que él te da una consulta, ahora, está claro que a la hora de programar dentro del canal, y lo extensivo también a Walter, que trabajan en dos medios, que el indicador es YouTube, el indicador es Spotify, es indicar también como si el artista tiene un potencial, yo nosotros, que vengo de la escuela discográfica, digamos, de unos años, decir, bueno, lo que podía vender mil, si le insistís, vende dos mil, y si le insistís, de dos mil a cuatro, de cuatro a ocho, de ocho a dieciséis, y así, entiendo también, que los indicadores hoy, son las redes sociales, así es, ok, a la hora de elegir, de poner, de sacar, o de bajar, o de subir, también tenemos claro, que en los segmentos de alta rotación, vamos a hablar de algo que definimos como la gente, por más que es, no sé, la tarde es un público, la mañana es otro, o sea, vamos haciendo como una, una idea del público, no sé, femenino de la mañana, que tiene los más románticos, de los chicos de la tarde, cuando salen de la escuela, que ven más trap, y yo, pero, como que entendemos que la gente quiere escuchar, más allá de las nuevas propuestas, temas que ya conoce, en algún punto, digamos, o sea que, a nosotros, por ejemplo, nunca nos funcionó bien, el tema de decir, bueno, vamos con el segmento de videos nuevos, o sea, si nosotros tenemos una propuesta, algo nuevo, hay que asociarlo a algo, que ya tengamos, que ya sea en algún punto, conocido, nos pasa eso, por lo menos, que, y trabajamos también con artistas nuevos, bueno, también tenemos como, segmentación por géneros, tenemos la parte urbana, pop, melódico, y rock, lo vamos definiendo incluso, a nivel de ranking, y bueno, nos llegan propuestas, la verdad que todo el tiempo, todos los días, hay muchísimos artistas, cada vez se hace más fácil también grabar, filmar, se democratizó con la tecnología mucho, incluso el tema de difusión, pero a los artistas, incluso a los que ya están instalados, y van por otro circuito, les sigue interesando mucho la televisión, es una forma también de darle perseverancia, de instalarse, digamos, más allá de determinados fenómenos, que puedan pasar, por otro lado, o estrictamente en YouTube, o redes sociales, y bueno, a nivel también visual, yo creo que es muy importante, los videoclips, de hecho lo ves en YouTube, por ejemplo, que sale el video de un tema, o el audio solo de ese tema, y el video del tema tiene mucho más pasadas, por lo que yo entiendo, hoy en día YouTube es uno de los principales distribuidores de música, si no es el principal, mucho más allá incluso YouTube video, YouTube común, más el botifo y otras cosas, de hecho, lo que están haciendo, bueno, un tiempo a esta parte, los artistas antes de tener un videoclip, cuando están lanzando la canción, es el videolyrics, que es utilizar la canción, con la letra primero, y después lanzan el videoclip oficial, como una herramienta más, para darle una vida útil mucho más larga, entiendo yo, pero bueno, básicamente el criterio de selección de artistas, es ese, hay que entrar, porque hay mucho volumen de artistas, y de material, a evaluar, y clasificar y ver, pero bueno, vamos haciendo, todos los días nosotros presentamos, por lo menos, algún video de algún artista emergente, así que buscamos también fomentar esos espacios, los artistas lo valoran. ¿Wenter? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, sí, lo que dice Sequier es cierto, más allá de que por ahí, algunos crean que somos competencia, claro que no, somos colegas, hacemos el mismo rubro, y Seve también nació con el mismo concepto, pero sobre todo, bueno, hace un par de años, se me forma parte de un nuevo grupo joven, que se vio a los medios, que es el grupo Olmos, pero en la etapa anterior, el concepto siempre fue, darle la oportunidad a nuevos artistas, en ese momento no teníamos la herramienta de YouTube, no teníamos Instagram ni nada, venían hasta nuestras oficinas, con el caseto bajo el brazo, obviamente un control de calidad, porque siempre hay que tener ese respeto, que decía recién Ezequiel, no sobre el contenido que uno proyecta en la pantalla, si bien, yo no soy programador, no lo fui, soy presentador de la señal, desde hace unos años, siempre tuvimos ese criterio, de ver qué es lo que se expone en la pantalla, sabemos que llegamos a mucha gente, no solo aquí en Capital Federal, más allá de que las mediciones del Raristin y todo eso, se hagan solamente cruzando algunas cuadras de la General Paz, el país es grande y la llegada de las señales, tanto Quiero como Cdm, es bastante, entonces tenemos que tener en cuenta a todo. Nosotros siempre quisimos darle un margen amplio, en cuanto al público que nos dirigíamos, no sexualizarlo, quizás el público más joven, que consume todo esto, pero como nacimos allá en el año 96, donde las tecnologías, todavía veníamos de Lumatic, Lumatic, pasando al Beta, inclusive nosotros hemos utilizado el BP, que era la cinta abierta, que era un formato que estaba ya dejándose de usar, pero como lo teníamos, era una herramienta que también utilizábamos, después vino la era digital, y bueno, y fuimos sumando, hoy hemos tenido la oportunidad de recibir a muchos artistas, Amazónicos, Versuit, La Sole, que la descubrimos en un festival, en Córdoba, remoreando el poncho, y así muchos artistas, que hoy por hoy, bueno, tendrían que haber utilizado... ¿Puedo agregar un dato? CM es un canal que fue pionero, en la cuestión digital, online, fue el primero, que empezó a transmitir, su señal, vía internet, prácticamente casi, digamos, fue precursor, no digo como con YouTube, pero más o menos, fue la primera señal que apostó, a la .com, en los 2000, y transmitir desde ahí. Porque teníamos, o sea, en simultáneo, a lo que era la señal de televisión, un portal de música, que reflejaba todos los contenidos de la pantalla, y bueno, es cierto lo que dice Cristian, se sumó a eso de transmitir, además de la señal por internet, y que la gente pudiera acceder y ver, aquel que no tuviera un sistema de cable disponible, en su principio, en su comienzo también, la señal se emitía por aire, en Capital y Gran Buenos Aires, era una señal de frecuencia alta, que no tenía, como pertenecía al mismo grupo de Crónica TV, teníamos esa opción. Pero bueno, me acuerdo que los artistas venían, nosotros teníamos un programa en ese momento, que se llamaba Desde Abajo, y era la oportunidad de conocer artistas nuevos, y han surgido muchos nombres, que hoy son todos artistas, de recontra renombre, y pasaba eso, a mí me tocó hoy un día a conducir un evento solidario, y me encontré con una banda que se llamaba Tarpiónica, y después vinieron a presentar el video, y después fue el fenómeno que sucedió, ¿no? Me gusta, me gusta, canta bien, canta mal, pero fue un fenómeno, es un fenómeno hoy en día, porque sigue sonando, y la gente sigue delirando, pero también ahí, a nosotros como responsables, o bueno, que se quiera como programador, yo como presentador, me toca difundir, hablar, presentar artistas, luego sonó, lo que sucede después, ya depende siempre de la gente, no es del público, que convierte a un artista en, una mega figura, en una mega estrella, o en uno más que pasó, de la gran cantidad que hay, porque día a día también, nos consultan, nos piden, creo que también un poco, la pregunta del millón es, ¿qué tengo que hacer, para que mi video salga en, quiero salga en CM? ¿Viste? Y bueno, porque más allá de que, hay que entender de que es, un negocio, para un empresario que decide, tener una señal, nosotros somos trabajadores, cobramos, vivimos, y ponemos nuestra experiencia, en pos, de hacer que las señales sigan vigentes, en un momento donde, todo es caos, y la industria del espectáculo, afronta la crisis, ¿no? Más que muchos otros sectores, porque sabemos, lo que está ocurriendo en el país, y bueno, tenemos que tratar de, y sobre todo, me ha tocado ir a dar charlas, a otras universidades, donde hay alumnos, que estudian producción, o dirección, o comunicación, y dicen, pero ahora con YouTube, ¿quién mira un canal de música? Y ahí está, nuestra tarea, de generar, otros contenidos, de, accesos diferentes, que tenemos nosotros, que nos brindan, los artistas, a través de sus canales de YouTube, para, atraer a la gente, y decir, bueno, accesorio a ver, porque sé que me van a brindar algo, que en YouTube, no lo voy a tener. Recién hablábamos de, y bueno, de YouTube, o de Spotify, como referentes, si vos tenés 10 millones de reproducciones, y presentás un video en un canal, obviamente te lo van a tomar. Pero me gusta, me gustaría como, resaltar también, la tarea del videasta, yo soy artista, quiero hacer un video, contrato a alguien, y la responsabilidad de ese videasta, termina cuando termina, se cierra, ya está. No es responsabilidad del videasta, estar yendo a los medios, capaz que sí, se puso la camiseta a la banda, y lo puede hacer, pero no es su función. Cuando vemos, o cuando analizamos, las reproducciones, que tienen algunos artistas, a mí me sale inmediatamente pensar, cómo se hacía en otro momento, para generar esas reproducciones, ¿cómo se generaban esas reproducciones? ¿Cómo hacías que un video sonara muchas veces por día? Cualquiera de ustedes que haya compuesto una canción, sabe, muy adentro suyo, que la parte, una de las partes más lindas, es poder darla a conocer, y que suene en una radio, o que suene en algún lugar, y me dice, oh, qué bueno, lo que hice le gustó a alguien. Ok. Sale en la rock and pop, sale en el vórter, sale en la radio que vos quieras, pero ¿quién conoce esa canción? ¿Tu novio o tu novio? No la conoce más nadie. Entonces no suena, porque sí, no más. No hay onda con los programadores, no tiene por qué haberla. ¿Puede haber programadores con onda? Hay un montón, fantástico, pero no en el prime time, no en el horario donde se paga eso. Cuando Diego se paga, Diego se paga, las compañías discográficas han pagado durante años, la circulación de los videos, y no, no sonaba. Circulación quiere decir que él pasa en el mismo video, del mismo artista, cinco, ocho veces por día. ¿Se entiende? Y eso tiene un costo, igual que en la radio, que ahora sigue siendo igual. Como capaz en Uruguay no es igual, que hay programadores que tienen onda y pasan la música que les gusta. Pero en la Argentina, no. En la Argentina, las compañías discográficas siempre han pagado para que sus artistas suenen en las radios y entren en los tops y en el top 40 y en todo lo que ustedes escuchan, que creen que el artista es genial porque está en número uno. No. Los geniales son los de marketing de la compañía. Capaz el artista es horrible, pero hay un checo nato que sigue, ¿no? Hay un checo que están pasando continuamente para que el artista suene. Si no, no suena. Es facilísimo. Ese paradigma se rompió de alguna manera o se está rompiendo y celebramos eso. Los que venimos de otra configuración, celebramos un poco eso, ¿no? Porque la cosa es mucho más orgánica. Vos tenés una cantidad de reproducciones, la gente está del otro lado y no estás poniendo plata continuamente. ¿Hay nadie de por medio? No hay nadie de por medio y sí hay alguien de por medio porque cuando vos hacés distribución digital también hay editorial, también hay un management que mueve ese tema y lo mete en distintas playlists y tal y eso tiene un costo para el artista. ¿Está bien o está mal? No es. Si vos querés lo hacés, si no querés no lo hacés y te quedás todo vos yo siempre digo es mejor ganar menos de mucho que mucho de nada. Todo es mío y no suena a ningún lado. Entonces, rompiendo el paradigma, rompiendo el paradigma, ¿qué le pasa a los videastas? En el momento de decir bueno, ok, la banda o el artista me contrata para hacer un video. ¿Cuáles son los parámetros que debo más o menos respetar para que luego los canales para que tenga una chance más en los canales de ser asado si no tenga una discográfica que esté pagando por ello? ¿Qué? ¡Wow! ¡Qué va vivo! ¡Aranca, aranca! Hola. Hola. Ahí está. Hola. Ahí está. Bueno, a mí me pasó una vez con Ezequiel. Yo estaba haciendo un video de Salta a la Banca en vivo que estaba haciendo un show en vivo en el Malvinas y me lo cruzó Ezequiel y le contaba que queríamos ¿Ustedes escuchan? Sí. Le queríamos hacer un video nuevo y iba a hacer todo el video en vivo y Ezequiel me dice bueno, pero esos videos muchos no se pasan porque son aburridos entonces me acuerdo que ahí nos dijo siempre que servía mucho una historia y de ahí en más siempre como todo lo que yo siempre intento hacer es poner privilegiar una historia que es difícil en tres minutos o cuatro pero bueno poner todo el esfuerzo para que gane la historia sobre la canción pero es mi idea igual siempre lo basé en ese sentido y bueno eso es la fuerza que tengo en mis videos. Bueno, hola buenas tardes creo que me interesa recalcar dos cosas que decían acá los muchachos que son importantes me parece a la hora de pensarnos como videastas por lo menos en mi caso una es esto de que sí arrancábamos desde formatos bastante inaccesibles como el Umatic o el Beta o inclusive el Fílmico que eran formatos inaccesibles básicamente por su costo y fue pasando mucho el tiempo y hoy en día cuando nos encontramos acá con los pibes nos encontramos hablando de que se puede filmar un video con un iPhone de hecho estábamos comentando que habíamos visto algunos algunos que Lady Gaga había sacado un video con un iPhone 11 ahora entonces me parece que eso para arrancar a hablar un poco de la movida del videasta es importante porque de alguna manera nos aproxima a efectivamente poder realizar es como está mucho más al alcance de la mano y eso está bueno y por otro lado algo interesante que decían es esto para mí o por lo menos como que para mí es importante que es esto de ayudar al artista a conceptualizarse y eso también está bueno y puede ser parte del trabajo del videasta esto de eventualmente con el laburo el desarrollo el tiempo la confianza y las ideas que vayan en los dos sentidos quizá hay artistas como no sé qué sé yo el primer ejemplo a mí se me ocurría por estar mencionado es babasónicos que tienen como una búsqueda muy particular estética a la hora de hacer videos me parece que sí que es clave encontrar como la propia voz de lo que queremos contar o el propio relato hay un montón de videastas que nos gusta contar historias creo que a mí también igual ahora estoy mutando ahora que está más caro esto de contar historias estoy viendo cómo la resuelvo por otro lado pero sí tal cual pero digo en definitiva me parece que hoy en día es un formato accesible para realizar o por lo menos increíblemente más accesible que antes y es un formato al que es un formato que puede acceder también a la difusión de una manera mucho más accesible que es un poco lo que estamos diciendo esto de las redes sociales y que hoy el negocio mute tanto, tanto, tanto que además de poder verlo en canales de televisión un producto también se pueda visualizar básicamente en el teléfono cuando está yendo al laburo me parece que hace que de alguna manera sea una industria que se vuelva más democrática eso pienso al respecto del origen de los videos eso es una verdad que está está buena tu pregunta además de las películas dicen muchísimos videos que también vivís pero también por eso te voy a pero pero y en realidad no sé me ha gustado todo buenísimo lo que lo que dijeron porque es más lo que quería preguntar a los muchachos porque hace 10 años quizás trabajando mucho en compañías y experiencias personales con Guardamón ya sabía bueno esto había como una tabla y sobre todo porque el video después se iba a ver principalmente en canales de televisión hoy por hoy de hecho hasta pensar en videos viejos de la época del Betacam o no sé o videos donde había prohibiciones no sé si es una decisión artística o no pero el tema de las armas era no nunca mostraron armas no me acuerdo una vez de un canal me dijeron si pueden no muestren el disparo porque no vamos a pasar esa violencia videos como Am I Afro of America de David Bowie que no sé si es una decisión artística o además también dijeron hagamos así por las dudas para que no nos censuren habría que pensarlo pero después aparece el Chinese Gambino y hace internet y sangre y violencia perdón cambiás de canal y está la guerra en vivo y muere gente despedazada y como que eso no pasa nada digamos si pero antes o sea 5 años atrás hacerlo del video el Chinese era impensado y me parece que ellos no pensaron que me censure la tele me chupo un huevo lo pongo en Youtube y tengo miles de reproducciones mejor si me censuran mejor claro entonces mi pregunta sería ¿qué pasó con ese video? ¿ustedes lo censuraron? ¿lo pasaron? ¿no les chocó? porque yo sé que muchas veces antes quiero me pasó con un video de Erba que me recomendaron la gente de no pongas disparo digamos con este video ya o con esta tendencia de la violencia ¿ahora cambió o no? bueno en algún punto cambió pero también tenemos horarios o sea no es que cualquier video en cualquier momento del día sabemos que hay videos que tienen algún contenido que por ahí dificulta su emisión a nivel legal bueno hay determinados reparos o sea algunas cosas hay que chequearlas pero por ejemplo lo del disparo sigue siendo una situación ficcionada vos estás hablando del de Erba del de Jenny Williams en el final del estallón servicio hubo toda una discusión de si hacer eso o no o si lo podrían censurar en quien si no no fue censurado de hecho ves lo mismo en una novela y antes me pasaba directamente MTV no me lo va a pasar MTV no no pongas disparo igual tendríamos que hablar de cuáles serían los parámetros ¿no? por los cuales un video puede ser censurado o no porque hay muchísimos casos cambiaron los parámetros de hecho cambió hasta el ente reclador que era con Fer ahora es en la coma hay un montón de factores sin embargo yo voy a lo mío o sea más allá de que el canal cuenta con departamentos legales o sea yo desde mi parte voy a la cuestión más ética o si querés en algún punto si hay una violencia desmedida por más que no incluya un arma digo y esto no va para cualquier momento o sea eso depende de cada señal tiene su propio criterio seguro sí 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 no sé había videos espectaculares por ejemplo de la banda Carajo muy bien trabajados que buscaban el impacto entonces los presentamos tenemos entrevistas con los chicos son unos músicos increíbles son recopados ahora en la rotación donde va digamos el rock que es más por ahí afín a nuestra propuesta por tirar un nombre no sé para Sony porque no te va a gustar calamar laverizo si querés ahí no entraba tanto pero de nuevo no es una cuestión que dijimos no esto no va porque vamos a tener un problema sino que es una digamos una decisión artística artística pero por ejemplo el organismo que está por arriba que vos recién lo nombrabas vos conocés cuáles son sus parámetros porque digo en la historia del videoclip argentino hay un montón de situaciones extremadamente ridículas donde el Estado a través de esos organismos se convierte en el señor Tijeras y censura previamente por las dudas que los vive cómo van a ver a una mujer desnuda que está por tener un hijo qué horror qué horror eso fue un video de los fabulosos Cadillacs que nos tocó a vos sabés bueno el tema el tema de vos sabés es una canción de fabulosos yo estaba en la compañía discográfica y distribuí me tocó distribuir ese video es todas personas embarazadas y sus parejas desnudos bailando hablando de lo lindo que es tener un hijo ahora en el caso en esa época vamos a decir Match Music tomó una posición y lo puso 52 mil veces por día porque MTV no lo ponían no la razón fue porque MTV no la ponían ah che MTV lo ponen no entonces nosotros vamos 500 mil veces ustedes tampoco el tema pasó es que se ejerció presión sobre sobre MTV de una manera que los medios Jorge Rial estamos diciendo intrusos se hicieron a revés los noticieros empezaron a decir un canto a la vida censurado por MTV y le empezaron a pegar MTV a los dos días MTV dijo pare, pare, pare lo vamos a poner y era un video que hablaba pero bueno había imágenes que podían molestar a alguien quizás o no pero cuál es el parámetro que molesta qué es lo que molesta molesta la mujer desnuda cuando no está cosificada porque digo nada más puro y más bello que una mujer embarazada desnuda todos venimos de ahí igual que alguno haya nacido de otra época igual otra época cerrar el concepto el que hizo la censura fue MTV y no el organismo estatal o sea para Match Music estaba bien y Match Music es un canal local para el caso en ese momento en el caso de ustedes de CM decidieron que no pero fue el canal el que decide que no yo no me refería como a cuando más arriba como a ver peperina de cerujita no tenía huevos para la oficina no tenía pip y había los discos de vinilo ya venían con el pip había una censura previa posta en los discos de vinilo porque no se podía decir ninguna mala palabra mientras los militares asesinaban gente todos los vuelos de la muerte todo mal pero no como vas a decir alguna cosa que no corresponda a la moral del pueblo argentino entonces frente a esas situaciones como se manejan los canales como se manejan los videastas cuando el artista dice no yo quiero decir esto y voy y lo digo y el videasta el director dice por las dudas yo diría que no o vamos con todo y que pase lo que pase y lo distraje es más difícil en esa época de vos sabes eran otros tiempos nosotros teníamos una directora que era buena mujer y a ella no le gustaba ese video y decidió que ese video no rotara ¿entendés? o sea que ni siquiera fue una cuestión machista o sea de ella claro bueno de ella pero cual pero digo lo decidió una mujer pero no hubo un organismo por arriba del canal que dijera esto no se puede yo no al menos yo no me entere no sucede yo no me entere ¿entendés? pero me acuerdo puntual es importante decirlo chicos pasó tiempo después con otro de calle 13 también que era violento y con el de Vicentico con el bastón que decía niño pobre te va a robar bueno ese video de Vicentico después tenés acceso las armas eran de plástico de juguete y disparaban agua es que yo creo volviendo un poco y redondeando me parece que tiene cada caso en particular siempre hay como una un manual de base que uno como mediasta tiene que decir mira te conviene no hacer eso y que quizás a nosotros también nos alguien de margen che no ponga el arma por las dudas quizás después no pasaba nada pero es como que hay ciertos parámetros que sabés que el video va a funcionar mejor también estéticos y porque ya son cosas que funcionan o que pide la gente y que pueden funcionar eso siempre está pero después está esa incertidumbre si aparte viene el artista y dice no pero yo trabajo con la violencia ¿cómo no? yo quiero poner sangre tripas todo el tiempo ¿qué le vas a decir? a lo sumo le decís porque estás yendo en contra de su me pasó hace poco con que yo le mostraba algo más un poco más estético y me decían no pero sangre oscuridad aparte como para la película que hacé ¿cómo? dice bueno pero yo acá estoy tratando de promocionar un poco y que te ayude y que te sirva el video y finalmente tuve que él tampoco tenía su sello no le importaba entonces finalmente uno está trabajando para el artista entonces y cada vez más hay un momento donde esa sangre o esos sesos volando tienen una lógica y pienso en mal bicho de los Cadillacs digo no digo no y estaban los dictadores y todavía había gente bueno ok y otra cosa es digamos si ese si ese espíritu si ese espíritu tiene que ver con el porro porque digo hoy por hoy abrís cualquier cosa y los traperos están fumando porro en la cara y eso pareciera como que es gracioso pareciera como que ese parámetro ya no es más un parámetro ya es divertido y es como que bueno mi estética va por este lado y yo quiero fumarte porro en la cara y te fumo porro en la cara porque todo me importa nada y eso en algún punto uno dice a mí me choca capaz por la edad capaz porque vengo de otra y yo soy muy respetuoso con eso no digo que no haya que hacer digo cada cual sabe lo que hace y sabe de sus ríos internos pero digo otra cosa es usar esa plataforma para difundir una supuesta estética o un supuesto paradigma con el cual todo el mundo no está de acuerdo digo todo el mundo sí está de acuerdo en que todos nacemos de una mujer y la mujer está desnuda cuando nacemos a menos que digo capaz levante la mano alguno que haya nacido de otra manera y luego claro lo podemos analizar pero digo cuando el paradigma es vamos dale acá son siempre son 4 y 20 y te vamos de la cabeza con simpleza como dice Watt eso es gracioso no es gracioso lo que pasa es que creo que el criterio también tiene que ver con eso desde el ejemplo y tomar a los medios como un ejemplo pero creo que hoy por hoy trasladándolo a algo de la realidad cuando vimos el caso de los rugbyers que mataron a patadas a un pibe creemos que eso se va a frenar y sigue sucediendo lo mismo entonces yo creo que para los directores y de hecho alguna vez hice algún videoclip y diría entre el ego de los artistas de lo que quieren hacer los recursos que vos tenés y lo que vas a hacer dije me retiro hice dos y nunca más uno fue muy complicado y dije no esto no es para mí que lo haga grieco caballero que tienen más tiempo y más paciencia pero digo es difícil porque aparte claro vos podés implementar tu criterio decir no esto es muy violento no lo quiero reflejar en mi pantalla pero después el otro te lo pone y termina todo el mundo diciéndote censuraste un video porque si es un hecho artístico pasa la vida misma muchas veces yo tengo mi propia opinión sobre eso y solamente eso yo creo que siempre llegamos tarde cuando hay una cuestión disruptiva marca un nuevo un nuevo parámetro por ejemplo como fue lo de los Cadillacs después todo pasaron todos pusieron el video los noticieros pusieron el video MTV puso el video entonces quedó que si la gente está desnuda pero es por una situación que tiene que ver con el amor con la esperanza no pasa nada o sea de repente hay un nuevo parámetro a mí me parece que sí exacto se cambia a veces se empiezan a cambiar las cuestiones lo de Gambino lo mismo de repente nadie lo había hecho lo hace no pasa nada se difunde ¿por qué? porque estamos evolucionados cambió lo que sea las cuestiones cambian le gana YouTube a la televisión lo pone bueno tiene 50 millones de YouTube yo no lo voy a poner es un disparo está ficcionado o sea de repente van cambiando yo creo que van cambiando los parámetros la pregunta sería ¿genera eso violencia? yo creo que no o ya la sociedad es violenta y eso es un espejo hay casos puntuales incluso dentro del trap que era lo que hablamos ahora yo creo que ellos lo entendieron y hay videos que son en algún punto ATP donde el lenguaje está más moderado no está tan explícito el tema del consumo de drogas está por ahí más sugerido lo que sea directamente evitado y algunos que son impresentables pero no pasa con algunos artistas no sé por más que tenga 90 millones de videos en YouTube tumbando el club el estribillo que dice el trap no son tus putas no sé qué o sea es imposible escapar de eso porque en eso es el tema es el creativo decidimos nosotros por más que hicimos presentación nota con un seleccionado argentino del trap lo que sea decidimos no rotarlo una decisión artística en algún punto porque también nosotros pensamos en salvando la distancia no voy a ser tan personalista pero ¿quién está viendo la tele? y si mis nenes están cantando ese tema yo les voy a decir no se dice por ejemplo mis nenes de 7 y 10 años lo que sea después veo por ejemplo me acuerdo que una vez Tinelli publicó en su cuenta de Instagram su hijo de 4 años cantando el estribillo de ese tema y a mí en lo personal me chocó les va a llegar de alguna manera tenés YouTube y te sale solo o sea si no lo tenés filtrado si no tenés filtro parental lo que sea pero bueno volviendo a los videos de Gabriel los de Erban que por mil noches cae el sol y la cuesta tu vida bueno son dos videos que tienen impacto tienen historia y el de cae el sol era muy fuerte que también hablaba sobre la plata y lo bancamos nosotros en algún momento también me dijeron esto no es fuerte no, esto hay que ponerlo eso está bien y estaba bien contado no era que buscaba el impacto por el impacto en sí sino que era todo listo y una narración tenía un mensaje que yo sé que también los chicos están comprometidos también con el tema incluso no me acuerdo si no había una placa bueno en las notas hablaban mucho de eso entonces ahí me parece que está justificado y que lo podemos bancar y aparte bueno el video era excelente el tema también o sea es uno de los éxitos más grandes de Erban los dos estos por mil noches y cae el sol por mil noches tal vez era más ficcionado era más un historia de un robo o sea que más podríamos emparentar una película de acción cae el sol si que era un historia fuerte y en ese caso si lo defendimos y me hicieron la mención incluso a veces nos genera un debate interno eso a nosotros por ejemplo esto de que yo digo bueno gente fumando porro en cámara no es para cualquier momento si sale en un contexto después de las 10 de la noche en una nota que habla puede ser pero digamos no va a salir pegada a la salida de Arjón y Ricky Martin es una cuestión artística después vemos porque también me dicen eh pero que saben que hay adentro del cigarrillo aromado que están fumando no importa no le estamos evaluando en el enaconto o sea es para nosotros es lo que nosotros queremos comunicar yo tampoco soy un legalista digamos de saber y fueron cambiando incluso los criterios lo que fue con Fer después en la Com hay distintas cosas no es lo mismo cable que aire hay digamos nosotros tenemos también todos los días el horario de protección al menor se pueden poner algunas cosas en algún momento y todo pero la base nuestra sigue siendo artística que es lo que queremos comunicar no es todo para cualquier momento pero sin embargo hay cosas que nosotros afrontamos los costos y tiras porque nos parece que tiene un mensaje y nos genera ese debate interno de por ejemplo no sé los videos de reggaetón muchas veces cosas que me plantean unos chicos ¿por qué no podemos poner gente fumando y están las chicas bailando en tanca? y bueno no sé son distintas cuestiones o sea cambian lo que querés comunicar y lo que estás mostrando el estilo de música que vos también querés querés emitir en ese momento querés difundir y toda parte me parece de ello del criterio estético en algún punto que vos le quieras dar y qué decidís bancar digamos en función de entre los calles por ejemplo nosotros no vivimos esa época porque el canal es posterior es el 2008 pero nos pasó en otros casos y genera ese debate interno y bueno y en algún momento hay alguien en equipo de trabajo que es el que tiene que tomar la decisión también esto sí esto no ese debate perdón interrumpa tiene que ver gracias ese debate y ahora pasamos la palabra al público para que puedan saciar sus dudas esa discusión tiene que darse en el congreso o tiene que darse de cada uno viste cada uno porque digo hay un horario de protección al menor o sea a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche pero a las 9 de la tarde es una telenovela prácticamente explícito y en cualquier canal de aire están diciendo palabras muy malas palabras y haciendo comentarios machistas y en radio ni hablar si por esa manera vas a escuchar el diccionario el diccionario de malas palabras en completo y no sé hay medios que desmarcan claramente a los conductores acá palabras no se dicen y por ahí a veces uno tiene ese disco entonces cuando hay un programa que es más agresor te cuesta decirla porque vos decís no, yo sé que estoy llegando a gente porque puede haber chicos de otro lado también y hay padres que no quieren que los chicos digan malas palabras y los chicos sabemos que repiten y se supone que hay multas se supone que hay multas y cómo ha cambiado la cosa porque por tener conocimiento por haber trabajado en FM Pasión conozco a la productora Pasión de Sábado fue uno de los programas que hay con la cumbia villera y con las chicas en tanga bailando ha tenido pero habitaciones de multas 31 años al aire tal cual porque cada mala palabra que se dice en televisión hay un organismo que está que le parezca el vehículo que está visualizando todo lo que se emite en todos los medios y eso se multa hay bueno son cuestiones legales que de hecho a veces nosotros nos centramos por legales de las empresas que están después el sentido común de decir bueno no vamos a putear no vamos a decir cosas que que induzcan a no sé a drogarte a lo que sea a mí también me choca por ahí porque yo no elegí para mi vida fumar un porro drogarme qué sé yo pero sé tengo amigos hay gente en la música en todos lados en el mundo del espectáculo pero de ahí a proyectarlo y que yo lo dé como algo normal porque hoy se está normalizando pasa eso el problema es cuando se naturaliza se naturaliza y a todos nos parece gracioso que en el canal en América los sábados y los domingos en horario súper central le estén enfocando la cola a las chicas desde abajo pero hay un normal es un horror es súper machista eso genera violencia eso genera violencia lo podemos discutir si quieren con los directivos del canal horas eso hay que discutirlo en el congreso eso no va y eso no tiene que ver con la censura hay horarios como dice Walter y creo que todos de alguna manera porque somos padres o no tenemos cierto buen gusto y hay cosas que pueden ir en otro horario donde ok suceden otras cosas pero en el horario donde los menores están frente al televisor o están escuchando medios no nos parece gracioso que se estén difundiendo ese tipo de actitudes actitudes grotescas chavacanas y machistas esto tiene que regularlo el congreso de la nación o hay un grupo de gente que es la que dice esto sí esto no y pero tiene que ser una regulación global por derecho Ezequiel dice yo en la pantalla como responsable del programador de un canal no pongo determinada canción o determinado video pero después va a su casa y se escucha a su hijo cantando lo que él en el medio decide no poner por esa proyección y ese ejemplo que no quiere dar pero sin embargo por otro lado el chico lo recibió ¿entendés? entonces ¿en qué caemos? creamos que nosotros somos igual convengamos como vos bien decías que nosotros tenemos varios países dentro del mismo ¿no? y una cosa es verlo en Youtube que es lo más seguro que lo veas en Youtube y otra cosa es que alguien que vive en un lugar del interior muy interior no accede a Youtube pero sí puede prender y recibe la señal de Canal 7 y está Capuzotto con un churro de chocolate ¿no? y con un cigarrillo dentro y simplemente ¡fumando churro! ¡fumando churro! en Canal de Aire que es el número uno del país digamos es el que tiene el Estado ¿no? a mí me yo me volví loco me morí de la risa pero digo ¿esto qué qué cómo influye en la población que vive en el interior que tiene otros parámetros que tiene otros valores no digo que esté mal no estoy censurando a ver pero digo tiene otros valores no todo el mundo no vive en la capital federal y alrededores donde tenemos ciertos valores entonces digo ese tipo de cosas si son graciosas no son graciosas alguien lo regula o lo regula uno mismo yo no estoy de acuerdo con que se regule uno mismo creo si en un Estado que a través de sus representantes pueda regular de alguna manera horarios y buenos modales y todo lo demás puede ocurrir después de las 11 de la noche porque convengamos que a las 10 de la noche que empieza el horario de pretensión al menor no suena una campana de buque y todo el mundo se va a dormir a la cama perdón no es así señores los señores que manejan las autoridades de los canales no es así a las 10 no se van todos los chicos corriendo a la cama pero entendemos que trabajar en común a mi pasó un caso ahora hace poquito estuve en la televisión chilena y de momento se empezó a hablar del bullying y un video que después se supo que no era cierto de un nene de 9 años aproximadamente que quería aburrirse en el colegio bueno tal cual entonces le mando a la producción porque justo había sido ese día y me dijeron no, no, no en este horario estas cosas no las ponemos y era una cosa generalizada de los medios pero acá en Argentina donde hay gran cantidad de medios es lo que pasaba Max decidió exponer vos sabés MTV No y todos salieron a pegarle MTV ¿entendés? entonces no es un lenguaje en común y decir vamos a poder hacer una generación que no reciba violencia que no vea que fumarse un porro es normal y que está bien o que tomar droga es bueno y que te traslada ¿me entendés? a la creatividad y al mundo maravilloso porque no lo ves porque mostramos que no lo ves en la cola de las chicas en el plano porque esos chicos de verdad y lo digo a todes eso genera violencia eso genera femicidios y el Estado argentino no está comprendiendo cómo hacer muere una chica por día el Estado argentino está ausente no se está entendiendo qué tienen que hacer ningún gobierno el Estado digo es somos todos no importa el gobierno quién gobierne no se está entendiendo la problemática entonces me parece que es donde nosotros tenemos que arrancar y decir no, no a ver y poner un poquito de límites nosotros mismos ¿no? no, está bien yo voy a ser un poco la ruturista de esta discusión me gusta soy la única mujer aparte eso no es menos no sí creo que hay cosas que está bueno preservar para la población también siento que a las 10 de la noche yo tengo un hijo y la tele en mi casa la apago yo entonces me parece que es un poco un conjunto de conciencia a la hora de entender cuál es la mejor manera de dejar de plantar a esos chiquitos en el mundo también es cierto que vivimos una época es posmodernidad habitamos el 2020 al margen de que está buenísimo y me parece que es responsable tener una curadoría al respecto de las cosas que uno va a emitir va a mostrar desde mi decisión como ideasta y a mí me pasó algo particular que es que no me censuró pero sí tuve un debate con una discográfica al respecto de lo que yo quería filmar y lo que yo quería filmar era más zarpado de lo que la discográfica quería mostrar para su artista entonces partemos de esa base oye la discográfica el live el live el live el live el live claro entonces digo también es verdad yo me estaba zarpando pero era algo que habíamos hablado con el artista y era algo en lo que estábamos de acuerdo pero entendiendo la imagen que ocupa el artista y la edad de su público al que se dirige me pareció prudente seguir obviamente el lineamiento de la discográfica y bueno bajar como las revoluciones del caso pero volviendo al tema como de la censura y la violencia y los culos y todo lo que estamos viendo en el cotidiano y las drogas creo que tiene muchas aristas y que tal vez no es tan sencillo sí me parece que tiene que haber una responsabilidad del Estado sin duda siempre pero creo que también hay algo de la lógica del género digo si vos vas a ver un resi de trap hoy en día los pibes están fumando corros desde que empieza hasta que termina entonces es verdad o sea es algo que te vas a terminar encontrando si efectivamente el artista te interesa y querés seguirlo entonces es complejo porque en realidad sí creo que en definitiva el límite moral o responsable tiene que ver primero con los o sea tiene que haber un límite claramente pero también tiene que ver con los propios parámetros y en definitiva obviamente con el respeto de lo que de lo que sabemos que va a impactar en la sociedad definitivamente igual creo que tiene que haber una toma de conciencia respecto de las imágenes que nos ponen en el mundo eso sin duda yo estoy de acuerdo con Celeste creo que como comunicadores nosotros tenemos que ser responsables tenemos que hacernos cargo también estamos entiendo lo que estamos generando más allá de que sí tiene que haber terminado control que a veces es más efectivo a veces menos pero que digamos parte de nosotros de la autoregulación de todos los que estamos involucrados en la cadena digamos los que generan el contenido de nuevo con eso uno involucra en la escena de violencia está bien está bien qué querés contar digamos el que era Cristo es para esto buscás el impacto otro caso bueno reciente es lo que pasó con el video nuevo de Jimena Varón que también toda una campaña que buscaba deliberada un impacto y no es un video fuerte en definitiva no es más fuerte que otros de Jimena Varón pero bueno ya viene contarse impronta el nombre de la canción y todo te condiciona yo creo que ella quiere transmitir algo yo creo que es que eso es una técnica yo creo que es a propósito no es estuvo manipulado para eso para que todos hablan no es en sí cuando lo ves por esto es eso no es que hay cosas más graves total mucho más grave pero ella hace su carrera es esa manera últimamente es que primero hablen en redes sociales se genera una cuestión y después la parte musical salvo la cobra después todo lo demás está haciendo eso yo quería agregar una cosa que en general todo lo que hablamos acá estamos hablando muy local y lo que dijo Wally se llevó a la reflexión porque es verdad en Chile es otra cultura de hecho si vos vas el intruso de Chile no creo que diga ni una mala palabra ni que así pongan mi talía que tipo de fragante y en cambio acá se sacan los pelos la versión de allá es super light de la tele es super tranquila nosotros somos como una sociedad mucho más violenta en ese sentido y bueno y hay otros países Chile creo que es mucho más machista también y pensemos que un video no tiene que ser solo para Argentina en realidad y más cuando está en internet pero además se trata de llegar a otros mercados a otros países a otras culturas entonces tenemos que pensar un poco en eso y bueno eso es también lo que como videastas tenemos que tener en cuenta después si el artista lo quiere tomar o no es la decisión final y a veces la discográfica y y y y Gracias por ver el video.